Hola a todos, bienvenido a un videíto más, espero que estéis todos muy bien, hoy me encuentro el líder jueves 21 y vamos a ver qué novedades han venido por ejemplo aquí tenemos esta toalla por 4,99 de la marca Gribi, puede lavarse a máquina hasta 60 grados y tendríamos estos colores de aquí que sería este en amarillo, en negro, en azul, tendríamos estos tres modelos, sus medidas son 80 por 130 por 3,99 tenemos aquí también estas sujetador de bikinis y braguitas de bikini de la marca Esmera tenemos de la talla 38 a 44, cualquiera de los dos la pieza cuesta 3,99, mirar aquí hay unos que estaban abiertos se ve que es de muy buena calidad, aquí está braguita de cebra que es muy bonita y aquí tendríamos el sujetador para combinarlo y el conjunto se quedaría en 8 euros y la nevera eléctrica que costaba 49,99 en mi líder no ha venido pero podéis pedirla por online también vuelven a traer otra vez estas mantas para bikini XXL que sus medidas son 2 metros por 2 tenemos aquí estos tres modelos, en su momento cuando vinieron yo ya me llevé la negra la que lleva rayas blancas yo me la llevé y está muy bien porque luego la guardas como un bolsito y te la llevas en el hombro colgado, está muy bien el material también tenemos aquí estas colchonetas inflables de la marca Gribi por 9,99, tenemos dos modelos el primer modelo que sería esta verde, su medida son 175 por 80 por 17 centímetros luego tenemos este color azul, su medida sería 178 por 65 por 19 también tenemos este C de mueble de camping de la marca Rocktry por 49,99 mesa de altura regulable en tres posiciones, diseño compacto con prácticas asas para transportar cómodamente la mexa aproximadamente mide 120 por 60 por 55 por 60, 70, tiene un máximo de 50 kilos los taburetes aproximadamente 42 por 30 por 40 y tiene un máximo de 100 kilos por 5,99 tenemos aquí estas bolsas isotérmicas de la marca Gribi con correa colchada para el hombro tendríamos aquí este primer modelo, sus medidas son aproximadamente 40 por 34 por 13,5 y tiene un máximo de 15 litros, que tendríamos este en color azul viendo lo visto la verdad que están bastante acolchadas, yo las veo de muy buena calidad no son tan finas y por el precio que está yo creo que está muy bien también tenemos otras que sus medidas son 26 por 31 por 14,5 que serían estas de aquí vale y tiene un máximo de 11 litros por 14,99 también tenemos esta silla plegable, patas con tapas de plástico para una mayor estabilidad tendríamos dos colores disponibles, tiene un máximo de 110 kilos aproximadamente 77,5 por 53 por 55 abierto altura de asiento aproximadamente 38 centímetros y aquí también tenemos estas hamacas de agua por 9,99 superficie de red con dos cámaras de aire y almohada integrada y tendríamos estos tres colores vale y sus medidas son 167,5 por 79 por 22,5 inflada y aquí tenemos más colchonetas inflables por 8,99 incluye dos parches y tendríamos seis modelos tenemos piñas, helado, palomita, cactus, aguacate, fresas mirar ahí os enseño todas más o menos las que estaban en este Lidl aquí también tenemos otras, estas ya son un poco más infantil por 7,99 con dos asas incluye dos parches y tendríamos tres modelos, flotador, hamacas también aquí tenemos esta piscina inflable por 17,99 también aquí tenemos otra piscina por 64,99 piscina de estructura metálica con tres tapas de material resistente y duradero se vacía fácilmente gracias al tapón de vacío sus medidas son 228 por 159 por 42 centímetros y tiene un máximo de 1,287 litros aquí también tenemos este para viento por 12,99 sus medidas son 120 por 120 por 60 tendríamos en dos colores que sería este azul y también tenemos en color verde con azul por 8,99 aquí tenemos estos inflador eléctrico de la marca Silvercress incluye tres boquillas diferentes para válvula de tapón, de rosca y de vacío tendríamos estos dos colores que serían en color negro y en azul tiene 12 vatios también tendríamos este inflador de pies con doble cilindro por 7,99 presión normal hasta 5 bar por 4,99 también aquí tenemos estas pistolas ventilador de pompas de jabón tendríamos estos cuatro modelos por 9,99 tenemos aquí este tobogán de agua boquilla de agua lateral chorro de agua para un buen deslizamiento y sería a partir de los cuatro años sus medidas son 1 por 6,15 centímetros por 4,99 tenemos aquí estos escarpines ligeras y cómodas estos infantiles de la talla 24 a la 30 estos son los colores que tenemos y también tenemos de la talla 31 a la 37 que serían estos de aquí por 2,49 también tenemos estos soporte para sombrilla soporte de rosca para sujeción segura de la sombrilla tenemos en rojo, en azul y en verde por 14,99 aquí también tenemos estas piscinas inflables infantil de 1 a 5 años sus medidas son 102, 103 por 102 aproximadamente también tenemos aquí estos rotuladores por 4,99 para tatuar temporalmente negro rojo, negro jena y negro azul y aquí está hula hot por 3,99 de frozen, la patrulla canina también aquí tenemos por 5,99 estos juguetes para la playa por ejemplo aquí mirar este cubo con los helados tenemos también este camión con el cubo y ahora nos vamos a las herramientas para SAI por ejemplo aquí tenemos esta agrapadora eléctrica de 230 vatios 4A por 29,99 por 34,99 también tenemos aquí esta engalletadora de 900 vatios por 3,99 también tenemos este C de papel de lijar para lijadora de banda para madera de grano de 40 a 400 por 29,99 aquí tenemos esta amoladora angular aproximadamente 1200 vatios por 39,99 también aquí tenemos esta lijadora de banda 900 vatios cable de 4 metros aproximadamente por 44,99 también tenemos esta pantalla de soldadura automática aproximadamente sus medidas son 32 por 25 por 23 centímetros por 11,99 aquí también tenemos este sargento monomanual pack de 2 unidad por 1,49 aquí también tenemos estos C de protectores tenemos 4 modelos para elegir por 11,99 también aquí tenemos este soldador recargable de 4 voltios por 4,99 aquí también tenemos este C de destornillador C de cuchillas tendríamos 4 modelos y también tenemos este material de bricolaje por 3,99 que tenemos abrazaderas metálicas y embrillas por 4,99 también tenemos aquí este C de brocas especiales tendríamos 6 modelos a elegir por 3,99 también aquí tenemos estas chapas de unión y soportes angulares tendríamos 8 modelos de pack por 3,99 también tenemos este cepillo bajo puerta autodactable sus medidas son aproximadamente 100 centímetros tendríamos 2 colores en blanco y en color gris y por último también aquí tenemos este C de herramientas de vaso por 89,99 viene 216 piezas bueno corazones esto sería todo por hoy nos vemos en el próximo vídeo un saludo